La falta de recursos económicos no permiten que 4 de cada 10 mujeres embarazadas acudan a sus citas médicas, las cuales pueden prevenir situaciones de riesgo o hasta la muerte materna, señaló la directora general del Hospital de la Mujer en Morelia, Olivia Cardoso Navarrete, quien recalcó que la muerte materna se puede prevenir con un control parental adecuado o al identificar los factores de riesgo durante una consulta médica. Pero debido a que muchas mujeres no tienen acceso a los servicios de salud adecuados, es que se llegan a complicar los embarazos. Cardoso Navarrete puntualizó que muchos embarazos se llegan a complicar incluso desde antes de la gestación, ya que la mujer quedó embarazada en un estado de desnutrición o no consume los micronutrientes necesarios, así como por el entorno sociocultural en el que vive que provocan que el parto se complique. Compartió que, aunque hay mujeres que optan por un parto natural en sus casas y que sean atendidas por parteras, no se puede atribuir a los métodos tradicionales el causante de la muerte materna, ya que en México hay vías de acceso diferentes para que si una mujer embarazada con complicaciones tiene su parto en casa, alcance a llegar a un hospital. Reiteró que el actuar tarde provoca que las mujeres mueran, por eso es que la mortalidad materna es algo que puede prevenirse con un control prenatal adecuado e identificar factores de riesgo durante las consultas.